Hola a todas y todos, reciban un cordial saludo donde quiera que estén. Me presento. Mi nombre es Elena Moren, profesora de Tai Chi y Shikun. Desde 1986 estudié en Caracas con el maestro taiwanés Leo Chang. Y también soy profesora de Tai Chi, de la Corporación Cultural de la Reina, desde 1994. Soy educadora, certificada en varias terapias energéticas, medito hace 40 años y me encanta lo que hago, realmente. Ahora, ¿qué estoy haciendo acá? Recibí una invitación de la Corporación Cultural de la Reina para llevarles a sus hogares, en una forma sencilla, lo más práctica posible, las bondades que ofrece el Tai Chi y el Shikun. Tai Chi y el Shikun tienen muchas herramientas para fortalecer la salud, para fortalecer y equilibrar la energía de las emociones y para quietar la mente. También las virtudes del Tai Chi y del Shikun se desparraman en el campo de la energía.